Antes de retomar las noticias nacionales, lo invitamos a seguir nuestra cuenta de Twitter, arroba T13 Noticias. Seguramente el incremento de casos de abuso sexual y de capturas por este delito han provocado inquietud en la sociedad. Por ello, hemos realizado un reportaje especial para saber cómo detectar si los niños están siendo víctimas de este tipo de hechos. Expertos nos hablan sobre el tema. Veamos. El avance de la tecnología, la pornografía que está a disposición de cualquier persona y la falta de cuidados de los padres de familia son tres de las causas por las que se ha generado el incremento de casos de abusos sexuales cometidos contra menores de edad principalmente. Las estadísticas registradas son irrelevantes debido a que existen varios niños que tienen miedo de romper el silencio y según reportes de especialistas, en la mayoría de casos, los agresores son sus propios familiares. La edad promedio en que las niñas tienden a ser abusadas es entre sus 7 y sus 10, 11 años. Y por supuesto los niños más o menos en las mismas edades. O sea, en mi caso he podido atender personas, niños de dos años que están siendo abusados incluso por su propio padre o niñas que están siendo también abusadas por un primo, por un hermano, que apenas están en sus 2, 3 años de edad. Entre las consecuencias para un niño que fue abusado, existen los trastornos psicológicos e incluso pueden llevarlos hasta la muerte. Según informes de expertos, la mayoría de agresores realizan este tipo de hechos porque en su infancia fueron víctimas de maltratos o situaciones similares. Pero ¿cómo saber cuando un menor de edad está siendo víctima de acoso o violación sexual? Si este niño siempre había sido muy extrovertido, muy feliz, siempre estaba alegre y de repente usted lo nota como muy cabizbajo, muy pensativo, perdido, su mente, su mirada, este podría ser un indicador. Por ejemplo, si ese niño antes cuando llegaba el tío X, él corría y lo abrazaba, hola tío, pero de repente ahora cuando llega él se esconde o si ese niño se tiene que ir con el papá porque la pareja está separada y divorcio y se tiene que ir y ahora el niño dice, no me quiero ir, yo no me quiero ir o no quiero ir a la casa del abuelo. Usted puede sospechar que hay algo que está pasando ahí. Cuando se descubre que un menor es víctima de estos hechos, lo que se debe hacer es darle confianza y buscar ayuda profesional. Y decirle, hijo, no tengas, puedes decirme a mí lo que tú quieras, yo te voy a creer, yo te voy a proteger, yo te voy a defender, yo estoy de tu lado. Entonces cuando el niño oye eso es como que va generándole confianza, ¿verdad? Alguien me va a apoyar. Y esas palabras son claves. Y luego si la niña empieza a contar, es que fíjate que mi tío, es que fíjate que mi hermano, por favor no vaya usted a hacer un enorme escándalo. Bueno, oígala, yo sé que por dentro se le va a mover todo y va a querer ir a ahorcar y hacer mil cosas, pero por favor controlese, manéjelo para que la niña pueda expresar todo lo que está pasando. Porque si la ve a usted llorar, gritar, pelear y llamar a la policía, la niña se cierra. Las redes sociales son un punto blanco para que menores de edad sean víctimas de violaciones, por lo que se recomienda a los padres de familia vigilar a sus hijos para determinar con quiénes se comunican a través de la red. Hay muchos riesgos, ¿cuántos casos no hemos oído de muchachas que ponen su foto, muy lindas, y de repente viene alguien que pone una foto también, aparentemente es un joven, muy guapo, muy apuesto, y que es una persona ya mayor, experta en abusar de niños y niñas, y empieza una relación que los lleva precisamente a lo que ya ha pasado muchas veces, una violación, se las llevan y entonces pasa lo que menos nosotros quisiéramos que pasara. Un tema bastante controversial y que sin duda hay que darle la necesaria atención a nivel de la sociedad guatemalteca, ya hemos podido observar en otras oportunidades casos de violaciones o incluso muertes de jovencitas contactadas a través de las redes sociales, por ello lo decíamos en la nota, el llamado es para los padres de familia. En otro tema, después que las autoridades del gobierno central anunciaran la cifra del presupuesto de ingresos y egresos de la nación para el 2014, ahora es la superintendencia de administración tributaria SAT la que revela cuál es la meta de recaudación fiscal trazada para el próximo año. Pese a que la meta de recaudación fijada para este año, que equivale a 49.1 mil millones de quetzales, no ha sido alcanzada por la superintendencia de administración tributaria SAT, cuando quedan cuatro meses para finalizar 2013, el intendente de esta institución, Omar Franco, anunció cuál será la cifra a alcanzar para 2014. Si se cumplen las estimaciones macroeconómicas, se mantiene la legislación vigente y sean otros factores o supuestos que se tomaron en cuenta para hacer las estimaciones, consideramos que sí podríamos estar llegando a los 52 mil 100 millones. Las autoridades de la SAT se han trazado a una meta de recaudación fiscal de 52 mil 100 millones de quetzales, cifra que ha sido fuertemente criticada por expertos que indican que los cálculos se han sobreestimado y no se ajustan a la realidad nacional, tal como sucedió el presente año. Este próximo lunes, el Ministerio de Finanzas Públicas presentará al Congreso de la República el documento final del Presupuesto General de la Nación para el siguiente año, cuyo monto supera los 70 mil millones de quetzales. Con la aprobación del anteproyecto que quedará en manos de los diputados, buscan incrementar recursos para el Ministerio de la Defensa, Gobernación, Educación y Desarrollo Social. Los 18 mil millones de quetzales restantes serían complementados con préstamos, bonos y donaciones. En más noticias nacionales, mañana la Escuela Politécnica de Guatemala celebra su aniversario 140, tiempo en el que ha albergado a cientos de estudiantes que son formados académicamente bajo disciplina militar, amor a la patria, honor, capacidad y relaciones humanas, con el objetivo de ejercer un buen liderazgo. Esto es parte de los conocimientos y valores que son inculcados a los alumnos. Mañana se estarán realizando varios actos protocolarios en la sede ubicada en el kilómetro 36.5, Comunidad Ruiz, San Juan Zacatepeques. Se espera contar con la presencia del Presidente de la República, Otto Pérez Molina, y otros funcionarios de Estado. En otro tema, una de las tareas principales del Ministerio de Gobernación es erradicar la violencia en el país. Por ello, las autoridades de uno de los viceministerios de esa cartera esperan contar con un techo presupuestario que supere los 100 millones de quetzales para el 2014. Esto les permitiría incrementar los programas dirigidos principalmente a niños y jóvenes en busca de prevenir los delitos. Una de las metas que se ha trazado el Viceministerio de Prevención del Delito del Ministerio de Gobernación para el 2014 es fortalecer los programas que principalmente van dirigidos a la niñez y juventud del país. Los lugares considerados zonas rojas serán la prioridad, incluyendo centros educativos a través del programa Escuelas Seguras. Tenemos la Política Nacional de Prevención de la Violencia que saldrá el próximo mes en donde ahí ya se definen todos los parámetros y las líneas maestras de acción que las queremos socializar con los actores estratégicos claves y los aliados naturales. Un aliado natural es el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud, los actores claves son toda la organización política del país. El funcionario insiste en que para lograr erradicar la violencia en el país es necesario combatirla de manera frontal y la responsabilidad es de las fuerzas de seguridad, pero sumado a esos esfuerzos es necesario crear de manera paralela una cultura de prevención. Los programas necesitan suficiente personal y recursos económicos, por lo que se espera que ese viceministerio cuente el próximo año con un techo presupuestario de más de 100 millones de quetzales.